Rosy, la cocina va a cerrar y tienes que comer algo. No, gracias. Quiero dormir. Ok. Puedes ayudarme a preparar mi cama. ¿Que si puedo? Sí. Quiero un camisón. Que sea de seda. Y me guste el rosa. ¿Seda rosa? Déjame ver lo que tengo. Ten. Por favor, ¿dónde está el baño? ¿Puedo usar tu baño? Sí, arriba a la puerta de la derecha. Gracias. Sí, como quieras. No, 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 no. Gracias.